Tercer semisumergible incautado por la Armada Nacional en menos de un mes. Medía 17 metros de largo y navegaba en aguas del Pacífico Sur colombiano con destino a Centroamérica, con más de 2.5 toneladas de cocaína en más de 100 bultos. ¿Cuáles son las ventajas de esos semisumergibles? Se lo pregunto es porque a lo largo de 2023 la Armada ha incautado 13 artefactos de este tipo, tres en un mes. ¿Por qué las organizaciones narcotraficantes están utilizando esos semisumergibles? Señor Contralmirante Carlos Alberto Serrano Guzmán, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico que adelantó este operativo. Es una modalidad muy difícil de detectar. Si bien llevamos tres, y eso es lo que se puede evidenciar para este mes, el esfuerzo operacional para poderlos incautar, nos obliga a tener todas las unidades en todo momento en búsqueda en el mar, en apoyo con otros países para el tema aéreo, en algunos casos con la Fuerza Aérea, que es lo que nos permite llegar a tener el éxito. ¿Por qué se ponen de moda? Por la dificultad para ser detectados. Anteriormente las lanchas, pues sí, tienen velocidad, pero son más fáciles, demuestran más oportunidad de calor, la silueta es mayor y son fáciles de ver. En este caso, casi que el 80% de la superficie que navega está semi-hundida. Eso hace que cuando tengamos el radar, pues no lo veamos, o cuando estamos patrullando no lo vemos. Ese es el motivo por el que están hoy por hoy, digamos que a la luz, pero particularmente ante el esfuerzo permanente de las fuerzas militares y con apoyo internacional, pues vamos dando estos importantes resultados. ¿Esos semisumergibles se están fabricando acá en Colombia o de dónde los están trayendo? Pues hacemos presión para que aquellos que lo construyen puedan ser interceptados, bien sea en el mar o bien sea en tierra. Es decir, decirle que hay un sitio específico de construcción, pues no es así. El tipo para la elaboración va de 30 días a 4 meses, dependiendo de la capacidad que tengan de llegar insumos. Y creo que con ese esfuerzo operacional de todo el plan Ayacucho, tanto con ejército, armada y contribución de la policía, también con los sobrevuelos de Fuerza Aérea, hace difícil determinar un sitio específico de construcción. 5.310 kilogramos de marihuana, además de 15.200 kilogramos de cocaína, han sido incautados por la Armada Nacional durante 2023 en estos 13 semisumergibles. 27 personas han sido capturadas de diferentes nacionalidades.